Dejen todo como está y presten atención, porque esto es digno de ser escuchado. Y es que todo el esfuerzo que hacemos por vernos bien para ellos sería completamente en base. Y es que al parecer el gusto por las lagas está quedando atrás y las que la llevan son las mujeres voluptuosas y curvilíneas. Y es que pasamos todo el año preocupándonos de estar en forma. Pasamos horas interminables en el gimnasio sudando la gota gorda o cambiamos nuestros hábitos alimenticios comiendo desabridas ensaladas para bajar esos kilitos de más que tanto nos incomodan. Y es que siempre estamos preocupadas de vernos bien para llamar la atención del hombre que nos gusta. Pero ahora hay que replantearse todo esto, porque al parecer y contra todo pronóstico a los hombres les gustaría más rellenitas. Las rellitas también tienen su encanto, a uno siempre le gusta igual las curvas femeninas son siempre atractivas. Y yo creo que la carne tiene su gracia. Cuando las mujeres tienen su redondeza donde están, tiene cuerpo, es cuerpona, es alta, es grande, da como ganas de wow, a mí me gusta más rellena, más gordita. Apoyo que al hombre le guste, ojalá a las mujeres también nos gustaran las mujeres más rellenitas para que se dejara esa tontera tan enferma de que todo sea hueso y sin forma y sin pierna y sin pechuga y sin nada. Así que si queremos llamar la atención de nuestro macho recio, es mejor que dejemos la lechuga de lado y empecemos a pedirnos una pisita para subir esos kilos que tanto nos costó bajar. Mire que como están las cosas, capaz que nos dejen por flacuchentas. Pero esto no ocurre solo entre nosotras, las simples mortales, porque la revista People nombró a la actriz Kate Upton como la mujer viva más sexy del planeta. Y no es que esté diciendo que esta mujer sea gorda, nada que ver, pero sí es reconocida y aplaudida por su voluptuosidad, dejando atrás los huesitos de Angelina Jolie o Cameron Díaz por nombrar algunas. Así que si estábamos acomplejadas porque no parecemos modelos de pasarela, es mejor que nos relajemos porque estar esquelética ya no causa sensación en nadie. Y si está soltera y lo único que quiere es bajar de peso para encontrar a su príncipe azul, olvídelo. Porque como ve, hay esperanzas para todas y si no me cree, le cuento que hasta una investigación científica hubo de esto. Fue publicada por la revista Plus One y que fue el resultado de una investigación de las universidades de Newcastle y Londres, la cual arrojó que los que sufren estrés prefieren a las mujeres gorditas. Creo que las rellenitas son más calentitas, no sé, es que hay tanto estudio, pero las flacas también son lindas, todos tienen su gracia, todo depende del gusto de cada uno. Sí, es verdad, sí, es verdad. También me da risa cuando yo de repente he estado más rellenita y hay otras mujeres que me hacen bullying. Es cuando más éxito yo he tenido, dejo la escoba, olvídate. Al hombre les gusta, no sé si más rellenita, pero le gustan curvilíneas. Yo creo que el hombre en general chileno prefiere a la mujer entretencante, la que tiene la buena vienda, el buen muslo, la que tiene la buena pechuga, tal vez no tan acenturadita, pero que tiene su cinturita, recuerda que menos, más seteadita. Yo creo que esa es la mujer que el hombre chileno prefiere. Es que eso de gordita feliz en esta ocasión cabe como anillo al dedo. Y es que a los hombres le llama la atención eso y ya no quieren estresarse más con una mujer que pase preocupada de su peso y que al final termina siendo incluido a la fuerza en la dieta. Las cosas se están cambiando y cada vez es menor la presión que tenemos por vernos delgadas. El prototipo de belleza ya no es el mismo e incluso las marcas de ropa se están adaptando a estos cambios e invitan a las mujeres de distintas tallas a ser parte de su colección. Es que como ve, ya no hay que tener las medidas perfectas para sentirse todo una sexismo. Ya lo sabe, deje de contar las calorías de lo que come y comienza a enumerar los piropos que recibe por sus curvas. Mire que estar flaca como un palo ya no es motivo para causar sensación entre los hombres. No, 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 no.